Dímelo Dani. Hola papi. Todo bien, todo bien. Ah, ya la terminaste ya? Ah, ya perfecto. Entonces yo voy a mostrar para que le hagas el video. Dale, dale, lo voy a amar ahora. Chao mi hermano. Gracias a ti. Dale. Yo, yo. ¿Ca va, mon bro? Ya, ça va, bro. Eh, bro, yo voy a hacer un video, man. Live, bro, tú, sweet. Sí, papi, ahora mismo. Dale, dale, dale. Te espero, te espero. Te voy a mandar la dirección ahora. Dale, dale. Chao. Mami. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien. 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 Mira, mamá, tú sabes que hoy es el día de las mares. Felicidad por el día de las mares, mi vida. Gracias, mi amor. Te tengo una sorpresa, ¿viste? Quédate ahí que te voy a dar la sorpresa ahora. Sí. ¿Se ve bien de ahí? Sí. ¿Se ve el micrófono de ahí? Sí. Sí, mi amor. ¿Esta va por ti, mami? Si algún día tú te vas de este mundo, se partiría mi corazón. Trato de resolver todo este asunto, pero sé que no hay opción. Si algún día tú te vas De este mundo yo perdería la razón Porque madre hay solo una Y se robó mi corazón Oye mami, gracias por las veces Que tú también eras daddy Gracias por las veces Que nunca me faltó nada a mí Gracias porque diste por tus hijos Todo soy cantante Por eso te explico de este modo Que tú eres en mi cielo La más linda en las estrellas Que yo diera todo Porque nunca te me fuera Lo que siento lo diría de muchas maneras Pero cuando canto las letras es más sincera Nadie haría lo que por mí tu mamá has hecho No faltaba la comida mucho menos techo Cuando pienso que no estás Se me aprieta el pecho No te tengo hace ya como dos años y medio Como dos años y medio Como dos años y medio Por eso siento que Si algún día tú te vas de este mundo Se perdería mi corazón Trato de resolver todo este asunto Pero sé que no hay opción Si algún día tú te vas de este mundo Yo perdería la razón Porque madre hay solo una Y se robó mi corazón Recuerdo todas las veces que me regañaba Me enojaba, era necio y nunca te escuchaba Yo pensando como niño que tú eras mala Pero eso más lo hacía porque tú me amabas Cogí un segundo Pa' cantarle a la mujer más importante de mi mundo Si está bien cada minuto me pregunto Siempre que yo pienso en el ayer Recuerdo que madre como tú no voy a tener Como tú no voy a tener Dímelo J.J. bro Mira Si tienes a tu madre Darle amor Porque hay personas como yo Que tienen amor Pero no tienen a su mamá al lado Gracias mami Te amo mucho oíste Siete reyes Y se robó mi corazón Mami ese era el regalo que tenía para ti Que tengas un lindo día a las madres Te amo mucho Gracias por todo oíste Cuídate mucho mi vida Te amo oíste Que tengas un lindo día mi amor Chao Escucha Si tienes a tu madre al lado Darle amor oíste Porque hay personas que tienen amor Pero no tienen a su madre al lado Feliz día a las madres Para todas esas madres hermosas De la parte de Dain